Andrés, viene un segundo cheque. Esa es una pregunta bien frecuente que estoy recibiendo y aquí les tengo la respuesta. Primero que todo, la ley que pasó recientemente se llama el CARES Act de 2.2 trillones de dólares. Gigantesca la ley y la cantidad de dinero y es la que incluía solamente un pago único, que es el que la mayoría de la gente está recibiendo. Los que no lo han recibido porque no tenían su cuenta atada están empezando a mandar cheques por correo a un ritmo, a una velocidad de 5 millones de cheques impresos y enviados por semana. Podría tomarse un par de meses por la cantidad de gente y la velocidad a la que están imprimiendo los cheques. Así es que ahora también les voy a estar poniendo en un próximo video cómo ir a la página del IRS y meter tu información bancaria para hacerlo más rápido porque saben que eso agilizaría la entrega de ese dinero para todo mundo. Una vez más volviendo a esto, viene un segundo cheque Andrés. Bueno, hay unos congresistas que hicieron una propuesta de ley que es lo que les voy a presentar que le llaman ellos la ley de impulso automático a las comunidades, el ABC Act. Hay otros congresistas que están presentando otra propuesta de ley que tal vez hay un poquito más de vuelo, son muy similares y es de las que les quiero hablar. Esta se llama dinero de emergencia para la gente. Vamos a los números. ¿Cuánto recibirías en esta propuesta? No es ley, propuesta de ley. Dos mil dólares por mes por adulto. Y ahorita les explico las matemáticas a dónde voy con esto de por mes. ¿Quién califica? Un soltero hizo su declaración de impuestos de 2019 o de 2018 generando menos de 130 mil dólares. Eso es más alto que lo que pusieron en el primer cheque de estímulo y un matrimonio que genera hasta 260 mil dólares. Una vez más, más alto que fue hasta 200 mil con el primer cheque. Si tienes hijos, aparte recibirías por niños de 16 años y menores 500 dólares por mes. Y si tienes hijos más grandecitos jóvenes, ellos pueden tener 17 años de edad. Si hacen declaración de impuestos, generaron ingresos, aunque tú lo tengas como dependen. Eso es muy diferente porque si eran dependen, en el estímulo pasado no recibiste. Pero aunque sean dependen, ellos serían calificados como adultos y recibirían dos mil dólares por mes. Y lo último es que si Andrés, voy a deber impuestos y recibo eso, como con el primer cheque, no debes impuestos. Y aunque tú recibas beneficios, no afectaría los beneficios. Hay gente que recibe housing, que recibe comida, que recibe ayuda con esto, con lo otro. Como esta es una cantidad fuerte de dinero, no lo recibiría. Les quiero dar las matemáticas rápidas de qué significa esto. Si tú eres un soltero, tú recibirías dos mil dólares por mes. Eso es lo más increíble. Lo recibirías por los próximos seis meses garantizado. Y lo seguirías recibiendo hasta que el nivel de desempleo baje a los niveles anteriores. Si tú eres una persona soltera con dos hijos, estamos hablando de una mamá soltera con dos hijos, recibiría dos mil ella más quinientos por hijo, que son tres mil dólares mensuales por los próximos seis meses y continuaría hasta que el nivel de desempleo baje. Si tú eres un matrimonio sin hijos, recibirían cuatro mil dólares por mes, dos mil y dos mil por los próximos seis meses garantizado y hasta que el nivel de desempleo baje. Si tú eres un matrimonio con tres hijos, estamos hablando de cuatro mil por los adultos, dos mil y dos mil más quinientos, son cinco mil quinientos dólares por mes, por los próximos seis meses garantizado y continuaría hasta que baje el nivel de desempleo. Mi opinión es que lo veo como algo gigantesco, lo veo más como, es mi opinión, más como una movida política. Es decir, ven, nosotros queremos ayudar y ellos son los malos, quien sea el verdad, que los que no quieren ayudar. La verdad es que se me hace muy extremo. En este caso es una propuesta. Lo que sí les puedo decir es que el Congreso y el presidente saben que esto se puede extender, saben que hay personas y familias seriamente afectadas, muchas familias que viven al día, que no tenían ahorros, que simplemente no pueden continuar, que no califican para esto, para lo otro y saben que se tiene que hacer algo. Entonces esa es la buena noticia que se está platicando esto y cualquier propuesta creo que llegara hasta el escritorio del presidente Trump, parece que la aprobaría. Entonces, una vez más les estoy hablando de una propuesta. Es una pregunta muy frecuente. En este momento aquí tienen la respuesta y nos vemos en el próximo video.